si no estás suscrito suscríbete al canal comenta apóyanos con ese like para que nos prueban un poquito más y seguir pues subiendo más contenido yo revisé allá todo está bien me vine aquí directo a ver si si le llega cable lo vamos a hacer esta vez sin el uso de la ayuda del diagrama de modo para seleccionar ok y ahí está en modo de resistencia o nos de problemas a las dos semanas al mes entonces pues no queremos es el circuito está abierto o no se cierra completamente pues el sistema de puertas corredizas no trabaja les mando un saludo y tenemos un nissan 2014 y tiene este problema tenemos el auto vaya no hay llave y resulta que pues no desbloquea la palanca presionamos freno botón para abajo y nada yo tengo ya esto desarmado amigos para hacerlo este vídeo así rapidito de la nada lo vamos a hacer entonces no desbloquea vamos a apagarlo le hemos hecho un escaneo no presenta ningún código le hemos revisado la caja de fusibles inteligente todos los fusibles están en orden hemos hecho una comprobación rápida y todo está bien entonces pues les voy a enseñar rápidamente ahí en la cabina que este es un problema muy común en estos nissan si no es el switch que vaya en el pedal vamos a ver si lo logró enfocar hasta allá abajo va allá arriba yo tengo un vídeo referente a un problema de encendido de un nissan 2014 te lo voy a dejar allá abajo entonces pues es un problema común y esta palanca y no solamente en esta clase de de auto en esta marca muchos autos no desbloquean la palanca o a veces no sueltan la llave de la ignición el auto no enciende y estos nissan son son algo tienen muchos problemas eléctricos entonces pues aquí les traigo este vídeo amigos pues el problema está aquí voy a preparar aquí el power pro para hacer esta comprobación rápidamente aquí tenemos la falla esta caja o este shifter box que le llaman así vaya mucho este mecanismo este mecanismo a veces queda bloqueado y ya no funciona aunque el el selenoide aquí va un selenoide que hace el trabajo de desbloquear al momento de nosotros pisar el freno aquí acciona este mecanismo y lo que hace es esto así esa parte azul es un selenoide que actúa con tierra y corriente entonces está alimentado todo el tiempo de tierra entonces al momento de accionar es que manda y una señal de voltaje y acción pero el detalle en esta caja que lleva varios switches lleva uno aquí lleva otro allá adentro y uno que va acá que va con esos cables color blanco y otro que baja acá creo que son tres no 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 lo recuerdo y este color verde vamos a ver si lo puedo enfocar bien creo que la luz le afecta porque sabe igual bueno les decía entonces este es un problema común vamos a revisar primero que nada que le esté llegando voltaje a este conector como lo vemos pues aquí está lleva varios colores de cables lo vamos a hacer esta vez sin el uso de o la ayuda del diagrama así que sólo vamos a localizar cuáles son los cables que salen de aquí entonces si logran ver pues aquí es algo confundido porque estos verdes bajan para un switch allá entonces vamos a localizar aquí son dos cables en ese selenoide es el verde y el rojo el verde es tierra todo el tiempo y el rojo es donde sale la la señal de voltaje al momento de pisar el freno entonces vamos a comprobar si esta parte realmente está mala o si tienen problemas con alguno de los switches que incluso estos al momento de nosotros cuando ponemos en modo estacionamiento o parqueado pues si no ponemos bien la palanca y este switch sufre de algún problema o que ya no cierre el circuito pues también va a haber un problema y quizás tampoco el auto vaya a encender pues bien abrimos el switch y vamos a hacer esta comprobación de circuitos vamos a localizar entonces lo que les mencioné aquí vienen los dos cables que es el color rojo y verde que está contando de este lado es el 1 2 es sería el 3 y el 4 que aquí ya en este conector cambia de color que ya si seguimos el diagrama entonces nos va a ayudar bastante pero pues en este caso simplemente vamos a hacer esta comprobación y cualquier persona puede hacer esto entonces vamos a contar 1 2 el 3 es tierra es color negro y siento que no se puede ver bien amigos que estoy aquí en la sombra y lo aluso con la lámpara no sé se encandila mucho entonces tierra es el tercero y el cuarto va a hacer ese color como como color café aquí está a ver si lo logro enfocar más ahí se ve mejor entonces vamos a lo que vamos a le vamos a tomar lectura de este lado aquí entonces aquí vamos a poner la aguja de que tengo por aquí aquí está vamos a poner aquí en el conector le vamos a hacer el backproving más bien dicho en el cable rojo puedes empezar revisando el switch del freno que le salgan las las señales y de ahí te brinques acá o lo que se te sea más fácil puedes brincar directo acá si el problema está aquí en la palanca que no desbloquea algunas veces también lo que les mencioné que tienes que ponerla hacia allá para que incluso el auto encienda entonces yo revisé allá todo está bien me vine aquí directo a ver si si le llega señal porque probablemente acá en este conector todo el problema o algún cable en el camino ya saben que haya un cable abierto o esté en corrupción o por cualquier motivo entonces pues ya lo tengo aquí conectado y como lo podemos ver está aquí en el color rojo que es donde alimenta el senenoide como podemos ver pues tiene ahí una señal pero ok entonces presiona el freno aquí a la de 3 1 2 3 y tenemos voltaje lo que significa que si está llegando la señal si está llegando el voltaje hasta este punto entonces lo más probable es que si le llega voltaje hasta acá donde llega el cable rojo al selenoide que es el que acciona esto recordemos esto entonces si yo esto lo hago manualmente que muchos autos traen ese hoyito para picarle que se le pone aquí entonces ahí lo desbloqueamos manualmente o sea en un caso de emergencia eso es lo que tenemos que hacer siento no traerles esa parte amigos pero pues quiero ahorrar este tiempo que no no tenía pensado hacerlo esto así que les traigo esta información pues bien tenemos voltaje entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a poner el probador en el cable verde que sería tierra todo el tiempo entonces vamos a hacer eso inmediatamente que lo pongo sonó la bocina si hay tierra ok está aquí en el cable rojo con este probador también podemos hacer esa prueba de resistencia amigos para verificar si es el circuito está en buenas condiciones eso lo vamos a ver en otro vídeo les voy a enseñar cómo hacer esa prueba de resistencia desde aquí tomando como punto de referencia este circuito de tierra para verificar la integridad de ese circuito pues bien ya tenemos ahí que si le si hay tierra si hay voltaje entonces qué es lo que está pasando realmente está malo el selenoide pues eso lo vamos a verificar ahora pues bien amigos creo que era mi cámara la que estaba empañada no podía enfocar bien pero pues ya la bien miren ahora si se ve bien entonces hay disculpen por eso entonces estos son los dos cables que estamos revisando que es el cable verde y el rojo ya comprobamos que el verde tiene tierra ya comprobamos que el rojo si le está llegando a la señal al momento de nosotros pisar el freno entonces hasta ese punto estamos bien pero veamos aquí que hay un switch aquí este pasa para abajo y este cable verde pasa también para abajo pasa otro switch que en un momento les voy a enseñar que va allá atrás allá adentro que es el que también verifica en qué posición está la palanca si está haciendo contacto total en modo estacionamiento entonces pues este lo vamos a seguir hasta allá hasta el switch entonces yo le tengo conectado aquí esta herramienta para verificar ahora sí totalmente verificar si le está llegando voltaje al selenoide entonces pues no nos vamos a ir de lleno a cambiar el selenoide porque este si lo venden aparte este selenoide lo venden aparte entonces este pues aquí también tenemos otro switch que va aquí el que enseñe y tenemos otro switch que va aquí este que es este pequeño botoncito que está aquí bueno no vamos a entrar en detalles de qué trata eso entonces en este momento sólo vamos a verificar esto así que vamos a probar aquí este cable rojo verde perdón que es el de tierra vamos a verificar ya vimos que aquí el rojo si le llega el serenoide pero tierra no sabemos si si está alimentado este selenoide así que vamos a probar esto ya lo tengo conectado verificamos allá y no hay tierra sólida no se prende el foquito así que déjenme hacer esta prueba y les voy a enseñar pues bien les mencioné que les iba a mostrar eso en otro vídeo pero lo vamos a hacer rápida rápidamente entonces este probador tiene esta función que dice prueba de alimentación fit test ponemos ahí bajamos y le damos aquí donde dice modo para seleccionar ok y ahí está en modo de resistencia entonces con este con esa utilidad en ese probador podemos comprobar que hay falso contacto quiere decir que esa tierra no es sólida como lo tenemos aquí agarrado en este cable verde entonces lo que voy a hacer yo ahora voy a ya sé que este es un cable de tierra así que le voy a poner tierra directa con el probador ya me di cuenta con esa función hay una resistencia ese circuito no está íntegro así que voy a quitar esa función y voy a inyectarle tierra y verificar si ahora sí funciona el selenoide y me actúa este mecanismo ok seguimos conectados ahí le voy a inyectar tierra directa y al mismo tiempo bueno después de eso voy a accionar el freno de pedal está la tierra directa acciono ahora el freno y veamos el mecanismo a ver si acciona presiona ahora el freno voy a quitarle la bocina muy ruidoso a esta ok está alimentado con tierra veamos el mecanismo piso el freno y está trabajando en ese momento ya podemos desbloquear la palanca entonces lo que comprobamos ahora mismo que el selenoide está en buenas condiciones ok pisamos el freno allá mantenemos pisado y está desbloqueado en ese momento ya podemos desbloquear la palanca ok entonces pues ya comprobamos eso amigos entonces que es lo que está sucediendo ahí que hay un circuito abierto pues en términos generales aquí está el problema ven que esos dos cables verdes sale este y sale el otro que lo tengo agarrado que no sé a ver si lo alcanzan a ver ahí está ahí se ve entonces ahí salen los dos cables verdes que va de un otro sensor que vaya no sensores un switch simplemente entonces lo que está sucediendo que no está cerrando el circuito ya vimos que este de aquí que lo comprobamos acá hay tierra también yo lo había hecho también con la misma el mismo probador del power pro si hay tierra sólida le hice la prueba de resistencia está bien entonces entra ya pasa por ese switch que no cierra el circuito queda abierto y ya no le llega tierra a este selenoide entonces pues vamos a ordenar esta pieza yo ya he llamado a varios sitios nadie la tiene no la puedo conseguir usada si alguien sabe pues que me pase el dato no a donde ir a traerla estas partes de estos nissan amigos son muy caras realmente son muy caras no sé por qué esta marca esas partes son muy caras así pues bien así llegamos al diagnóstico comprobamos la falla y es una manera de llegar al problema real estar seguro de lo que estamos haciendo pues tenemos aquí ya la pieza salió algo cara no la pudimos conseguir de otro lado entonces pues este auto tiene que ser arreglado pues esta pieza costó bien cariñosa 500 dólares nada más para ser honesto es una pieza muy cara realmente para para tener ese precio bueno pues aquí se puede apreciar mejor tenemos aquí el selenoide pues el mecanismo lo que les decía que esto a veces se daña incluso puede estar todo bien pero este mecanismo queda trabado por la humedad no sé algunas veces cae líquido en esta parte de aquí eso no mencioné algunas veces pues cae líquido allá por accidente cae café agua y ahí empieza a hacer daño al tiempo pues ahí tenemos este problema entonces pues aquí tenemos un switch tenemos el otro switch son tres y aquí tenemos el el que estábamos buscando pues va aquí en la parte de abajo allá no la no la puedo ver así que pues para eso hicimos esta prueba entonces como ven ustedes aquí lo que comprobamos desde un principio tierra sale de ahí viene alimentado de tierra viene el cable verde pasa por este switch para verificar la posición de la de la palanca en realidad aquí está quisiera enseñarle con detalles cómo funciona a ver si lo bueno pues simplemente este detecta la posición de la palanca este de aquí amigos este es muy importante este también avisa al módulo bcm miren esto si ven cómo acciona esta entonces este también tiene otra función le da un aviso al bcm para ver qué es lo que está sucediendo al momento de nosotros encender el auto así que les comentaba venía aquí no se cierra el circuito en este en este switch y por eso no alimentaba de tierra al celenoide entonces viene aquí regresa acá y llega aquí esa fue la lo que nosotros hicimos así que pues la voy a cambiar les voy a comprar rápidamente saben algo yo les comenté acerca de estas partes usadas pero realmente en esta pieza no conviene poner una parte usada porque si fuera un auto afectuosa o nos dé problemas a las dos semanas al mes entonces pues no queremos eso entonces lo mejor es conseguir la nueva estas estos switches se dañan mucho no solamente nos en estos autos en otras marcas también solo por un switch ya no hay servicio de puertas como en las puertas en las en las vans que son corredizas llevan muchos esos sensores que cuando detecta que el circuito está abierto o no se cierra completamente pues el sistema de puertas corredizas no trabaja listo ya conectamos el conector vamos a abrir el switch o ya está abierto ok entonces veamos pisamos el freno y veamos allá también una vez más pisamos pues bien amigos eso fue todo espero te haya gustado este diagnóstico y si no te has suscrito suscríbete al canal comenta apóyanos con ese like para que nos prueban un poquito más y seguir pues subiendo más contenido nos vemos en el próximo vídeo